El municipio de Monterrey realizó un recorrido en la parte alta de la colonia Las Brisas para verificar la limpieza de los tiraderos clandestinos de basura. El municipio de Monterrey realizó un recorrido en la parte alta de la colonia Las Brisas para la limpieza del área de los tiraderos clandestinos y es por eso también que estamos iniciando el día de hoy el programa de limpieza de tiraderos clandestinos a nivel todos los 56 puntos.